¡Vamos! ¡Vamos! Con sabor chiquito ¡Vamos! ¡Acompáñenme con las calles! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Pestrejo, prestrejo! Es salido en las calles Tempo a cargo del maestro José Luis, no tropeza, quien está dirigiendo esta clase con sus alumnas. ¡Los abrasos para sus alumnas, continúan de esta manera, urban? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Soy a punto se va a bailar muy camadas en su lugar, eres! ¡Dale! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Acompáñate con sus palmas, allá te has! ¡Eso! 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 ¡Eres que seguís el tempo! ¡La careña del tempo que te invita a que te inscribas! ¡Tiene promociones por el buen beat! ¡Eso, dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Eso, dale! ¡Ahora está los pequeñines! ¡Me voy a bailar! ¡Dale! ¡Qué guía! ¡Eso! ¡Venga, chale! ¡No, dale! ¡No, dale! Life, gonna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a mover la piscita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Veán a las pequeñitas bailando! ¡Felicidades! ¡Dale! La Escuela Tempo les pido participar también con ellos ¡Eso! Y te invito a las gracias a la Escuela Tempo que está participando con nosotros y a toda la gente que hoy nos acompaña ¡Gracias a todos los espectadores! ¡Anímate! ¡Aquí a la Escuela Tempo! ¡Dale! ¡No! ¡Eso es chupa, señores! ¡Dale! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fiel aplauso! ¡Eso! ¡Que se escuchen porque ellos quieren más! ¡Sap! 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 ¡Wow!